Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿También bien? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy la autora. Sé que... me voy a hacer un teléfono. ¿Tienes un teléfono acá? ¿Te estamos atreviendo con tu compadre? Sí. ¿Tienes que hay un teléfono acá? ¿Cuándo vienen con tusunos? ¿Con qué te afectan? Sí. Esa es es esente. ¿Cuándo vienen tan solo o فda? Sí. ¿Cuándo vienen relativos a setting...? ¿No es mejor el personal decía que yo pouvait pegar un teléfono acá? Yo hasta que cuando yo... yo he creído un teléfono aquí... yo he creído que un teléfono acá es mucho punto, ciento, ciento. ¡Suscríbete al canal! 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 ...de acuerdo a todos los temas verdes, las fuentes de transformación... ...de acuerdo a todos los cielos a los puntos creados... ...de acuerdo a todos los temas verdes, las fuentes de transformación... ...de acuerdo a algunas emociones positivas... ...trabamos con todo elfter... ...ya 부드러ma este mundo al mundo... ...con lo que quería encontrar, no entendió el futuro... ...panecerlo, la misma impacturaaltro... ...de acuerdo a teraz, al fondo... ...tá bene, y por « aspecto»... que pasó todo el tiempo y no te lo esperas y no te lo esperas si quieres puedes tomar un poquito más de la acento de que te lo compras y no te lo esperas 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 que te acercó para que pudieras buscar tu vida y no te lo esperas si 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 se te ha dificultado bueno creo que ese es un facto que podría ser una causa si no 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 crees que hay alguna razón especial por ejemplo si no 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 Descansamos. Descansamos. Te sientes al caos. Todos esos espantos que hay. Descansamos. 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 Dos hortas. Descansamos. Descansamos. Se siente muy distante. Descansamos. 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 Y ya estáis más descontrolada. En este momento están las cosas más dulces de la vida Entonces Entonces Encarece Ese cambio Desafortunadamente es que Tienes una percepción De la vida 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 Como seres humanos Todos tenemos que esperarnos a él A él A él A él A él A él Ese punto A él A él A él Te 접an A él A él A él A él de la suya que transforma el saludo que entiende a los que se desee 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 es muy importante porque todos los ocultores emocionales tienen un suelo que se desee relacionados con el que me encanta que hay un suelo en suelo en suelo en suelo en suelo y en suelo en suelo en suelo en suelo en suelo que no te quede en tu sistema seguro en tu la parte que vamos a mostrar desde que lo mismo cual que es esencial para tener el desarrollo Tanto física como mente Es el hecho de que tú tengas Emociones de ventaja